Los frutos silvestres de los bosques del Chaco de Bolivia se transforman en helados, harinas, barras energéticas y yogures, entre otros alimentos, por iniciativa de los estudiantes de un instituto tecnológico y las comunidades guaraníes en la región sureña de Chuquisaca. El municipio de Monteagudo acoge las iniciativas del Instituto Tecnológico Superior Monteagudo y de la Capitanía Apiagua y Quitumpa, habla su máxima autoridad, Federico Gutiérrez. Tanto era el sueño de poder trabajar, tener una mini empresa y ir creciendo, ¿no es cierto? Tanto era el sueño de que poco en poco se ha hecho salida, nos hemos reunido. Era una asamblea así, cuánto nos desea nuestra gente, cuánto nos quisieramos establecer, que era un emprendimiento. En el 2021 fundaron la Organización Económica Comunitaria Amandilla Monteagudo, en la que elaboran productos agroecológicos mediante planes de manejo sostenible del bosque chaqueño. Entre los frutos que se aprovechan están el algarrobo, una vaina larga con semillas duras en su interior, con la que elaboran harina y api, una especie de mazamorra, el mistol, un fruto parecido a los granos de café que transforman en mermelada, y el joco, parecido a una calabaza, con el que también hacen jaleas.